Hola, mi nombre es Belkin Medina. Como víctima del desplazamiento forzado de los Montes de María, es muy grato ser parte de este gran proyecto, ya que desde mi experiencia como profesional, he intervenido en las diferentes actividades que han permitido que aquellos niños superen esas debilidades y marcas que esta ola de violencia ha dejado imprenada en ellos. Desde la parte emocional y desde la parte sentimental, son niños que se muestran muy interesados por superarse, niños que son capaces de lograr el éxito y niños que se encuentran con ganas de salir adelante y mejorar su calidad de vida.